No sé cómo empezar No sé cómo enterar No sé cómo decir Que te quiero Tus palabras me hacen mal Tus palabras son malas Malas que no traen paz, amor Que solamente en mí Y te gusta así Una muerte lenta para mí Y te gusta así Una muerte lenta para mí Y es que despertar contigo Era mi paraíso Toto de azúcar, por favor, por favor El veneno nunca tuvo mejor sabor Y esto fue lo más sincero Lo más sincero entre los dos Y te gusta así Y te gusta así Y te gusta así Y te gusta así Nos volvamos a ver A ver, a ver 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 Tengo la excusa perfecta para llegar en la noche hasta tu puerta. Nos sientes, estamos más cerca, te tocas, te tocas, sabes que era acción, llevarte toda, toda mi atención. Te he estado observando y sé que también me estás mirando a mí. A mí, es que cuando bailas y todos te miran, cuando bailas y todos te acercan hacia ti. Y es que cuando bailas y todos te miran, cuando bailas y todos te acercan hacia ti. Yo me quedo aquí esperando, dame una razón, para quedarme aquí, aquí. Yo me quedo aquí esperando, dame una razón, para quedarme aquí, aquí. Yo me quedo aquí esperando, dame una razón, para quedarme aquí, aquí. Yo me quedo aquí esperando, dame una razón, para que te puedas quedar acá. Para que te puedas quedar acá Mi riqueza se basa en sueños Que son protagonistas de cada uno de ellos De ellos Yo te paso a buscar al mismo lugar A donde querías bailar Con la noche tú querías bailar Y es hora de juntar los pies Siendo cómplices de todo esto ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Y es que cuando bailas Todos te miran cuando bailas Todos te acercan hacia ti Y es que cuando bailas Y todos te miran cuando bailas Y todos te acercan a vos y a ti Quedo aquí esperando Llamar una ola a todos Para quedarme aquí y aquí Los pedazos de mi vida Que hable aquí y aquí Que el pasado no es bastante Pero quiero verte como antes A ser feliz Llamar una ola a todos Llamar una ola a todos Llamar una ola a todos Y es que cuando bailas Y todos te miran cuando bailas Y todos te acercan a vos y a ti Y es que cuando bailas Y es que cuando bailas Y todos te miran cuando bailas Y todos te acercan a vos y a ti Yo me quedo aquí esperando por ti Y todos te acercan a vos y a ti